No puedo imaginar lo que me está pasando No sé por qué me pasa esto a mí Entre los sentimientos encontrados tú me estás tentando Tengo una relación pero tú estás ahí En mi mente, siempre presente Por más que trato de olvidarte es imposible En mi mente, tú estás presente Por más que trato de olvidarte es imposible Ya no sé qué hacer, ¿con cuál te quedo? Si las dos me dan todo lo que yo quiero Ya no sé qué hacer, ¿con cuál te quedo? Si las dos me dan todo lo que yo quiero Yeah, 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 sabes que me gusta pero ella me encanta Tiene un no sé qué, no sé qué, que me mata Tengo pareja pero me aguanta, pero me aguanta Solo pido que cooperes, dale suéltame la verde Para que avances, pa' que comentes conmigo Ya no sé qué hacer, ¿con cuál te quedo? Si las dos me dan todo lo que yo quiero Ya no sé qué hacer, ¿con cuál te quedo? Si las dos me dan todo lo que yo quiero Las dos me dan lo que yo quiero Ninguna me pone pero Yo no quiero lastimar un corazón Es difícil tener que elegir entre dos Si con ambas me siento mejor En mi mente, siempre presente Por más que trato de olvidarte es imposible En mi mente, tú estás presente Por más que trato de olvidarte es imposible Ya no sé qué hacer Yeah, 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 yeah Ya no sé qué hacer ¿Qué voy a hacer? Si me gustan las dos Soy yo El mic Ya no sé qué hacer ¿Con cuál te quedo? Si las dos me dan todo lo que yo quiero Ya no sé qué hacer ¿Con cuál te quedo? Si las dos me dan todo lo que yo quiero ¡Decibelico!